Yo tengo un problema. Hay que seguir metiéndole miedo y comprarle a su gente. Y más que esa autorización del comando. Lo que pudiera ocurrir, de manera premedicada, cualquier cosa, menos lo que está ocurriendo. Por cierto, la conversación que estuvimos con Rupert y él me dice como citaba a la persona con cualquier pretexto, en una plaza. Y es sencillo, lo grabamos y listo, sin testigos, solo con nuestra gente. Esto puede ser muy fácil, ya lo tenemos en el lado. ¿Seguro? Segurísimo. ¿Seguro, seguro? Mira, sin ningún problema. Hay que seguir pegándole a los mamuches. Y lo mejor es pegar a la felicidad que quieran. Así más o menos, debe ser. O sea, ni un solo testigo, nuestra gente va a estar en la calle movilizada. Mientras menos gente sepa de esto, y cuando se haga el escándalo, mira, así vamos a poder darle la madre a su mamucha. Ahora, nosotros ante eso, Carlos, no hay cordura. Nosotros podemos decir con toda seriedad, esto lo hizo el señor, pero ustedes interpretanlo como ustedes quieran. Sí, sí, claro. Mira, ellos solitos se van a ver los ocho. Lo que hay que estudiar es el tema de la cobertura de los medios. Porque si se nos pasa la mano y exageran las cosas, mira, van a saber que nosotros montamos este plan y no van a saber que esta operación es nuestra. Salgan diciendo que es mentira. Sí, pero van a decir que las cámaras las pusimos nosotros también. Salgan diciendo que es mentira esto también. Pues mira, y el mamucho queda muy mal parado. Por eso te digo, todas las leyes condenan la recepción de recursos sin el debido soporte. Claro, ya no, eh, chamo. Mira, hay que pegarle con esto, chamo, y no te mandes nueve. Es que la historia nos perdona. Van a quedar muy mal ante el país y ante el mundo. Tenga la certeza que hayan. Algo que también me gusta es que podemos dejarle esta situación a nuestros amigos de los medios, los periodistas. Este día me gusta muchísimo. Eso, ellos hacen su investigación. Y será la investigación lo que nos va a dar los resultados. Sí, bueno, vamos a hacer una cosa. O sea, yo voy a seguir cuadrando esto, vamos a tener a la gente pillada. Y mira, eso va a ser un escándalo. Pero bueno, déjame seguir cuadrando y estamos en conversaciones y vemos cómo terminamos este evento aquí.